Muy buenas amigos, bienvenidos a Teladictos, atentos al inesperado comunicado de Anabel Pantoja ante las noticias de ruptura de su relación con Omar Sánchez, niega que la causa de esa ruptura sea su entrenador y dice estar obligada a lo que está sucediendo. Tras cuatro meses después de casarse, después de darse el sí quiero, Anabel y Omar han roto su relación, según confirma, viva la vida y diferentes compañeros como Kiko Matamoros. Kiko dice que Anabel ha conocido a un hombre en Madrid que le ha hecho perder la cabeza y que le ha sido infiel y este habría sido el motivo principal de la separación. Pese a que en Reyes difundieron ellos mismos importantes regalos que se hicieron en redes sociales y que eran muy felices, ahora resulta que no y que ni siquiera estuvieron juntos esas navidades. Anabel Pantoja ya no vive ni siquiera con Omar en Pozo Izquierdo, vive en un hotel a 40 kilómetros de su casa. Raquel Bollo decía que ya sabía que esto iba a pasar y que tenía un presentimiento de esta separación. Sus comentarios frente a la información han hecho pensar al resto de los colaboradores que ella era conocedora de la ruptura ya desde hace tiempo, aunque niega que la sobrina de Isabel Pantoja tenga otra relación. Después fue la propia Anabel la que tuvo que salir al paso de las informaciones sobre su ruptura, que no desmintió, negando que mantenga ningún tipo de relación amorosa con su entrenador y eso lo dijo en redes sociales y lo dijo sobre todo para protegerlo, porque tenía otras relaciones según ella. Después de todas las informaciones dadas me veo obligada, decía, para no perjudicar a personas que tienen familia, trabajo y vida, que mi entrenador e íntimo amigo es Javi Pantoja y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenos, cenas y momentos como hasta ahora hice públicamente, sin ser ninguna tercera persona en mi vida. Vosotros que pensáis de todo esto, para muchos es un montaje de Telecinco de Salme para rellenar las horas y sinceramente pienso lo mismo, el tiempo nos lo dirá. Si al final se acaban arreglando como si nada, todo un paripé. Comentad, opinad, suscribirse y chao chao.